El que nada debe nada teme y todo el que tiene una responsabilidad de servicio público está obligado a informar y a rendir cuentas, pero si no cometió ningún ilícito no tiene por qué preocuparse, lo que sí es muy evidente, lo que sí es público y notorio, desde que apenas estaba abandonando el cargo y ya estaba de comentarista de Loret de Mola, un acto de deshonestidad, supina, imagínense, es como el caso de los magistrados del tribunal, esos que prohibieron que ya no, deben de haber amilitos, pero esos son los de menos, los del tribunal cancelaban candidaturas, entonces eso es lo que sucede con el tribunal actual, con el consejo que presidía este señor Lorenzo Córdoba, pero manipularon a muchísima gente, nada más que se quedan callados, porque no son capaces de rectificar, los engañaron diciéndoles que el INI no se tocaba, el INI no se toca y los medios ayudaron muchísimo.